Me pregunto yo Porque la vida de ser así Paz a paz se da Tante besos de vivir Y a nadie se entrega Al amor forma total Y a nadie se entrega Sin saber lo que le ganas Ámame mi amor Yo te apoyo Abre el corazón A la ilusión Entrégate sin trabas El amor Que ahora mismo hago yo Ámame mi amor Yo te amo yo Abre el corazón A la ilusión Entrégate sin trabas El amor Que ahora mismo hago yo Me pregunto yo Porque la vida de ser así ¿Por qué la vida de ser así? Paz a paz se da Tanto interés por tu vivir Y a nadie se entrega Y a nadie se entrega El amor que ahora mismo hago yo Tanto interés por tu vivir Tanto interés por tu vivir Te amo yo Gracias por ver el video.